Exclusivo Rock Under CBA El siguiente episodio está destinado únicamente para adultos. Incluye violencia explícita y consumo de drogas. Si conoces a alguien con problemas de adicción, se recomienda solicitar ayuda profesional. Exclusivo Rock Under CBA Emergencia, vivo acá en Escalar y de los Piales, me parece que hubo un tiroteo, me parece que hay un cuerpo tirado. ¿Te vio o escuchó? No, escuché, pero de acá, vio un cuerpo tirado. ¿Se mueve algún otro dato? No, no sé, yo voy a disparar. ¿Cuánto disparo se escuchó? Sí, disparo. ¿Es su nombre, una mujer? No sé, no, 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 está todo puro, veo, zapatillas blancas. Gracias. Por favor, urgente una ambulancia. ¿Cómo estás, Piti? Perfecto, perfecto. ¿Dónde tuviste estas horas? En la plaza de mis amigos. Es muy probable que recuerdes este momento. Es muy probable que recuerdes este momento. Este momento, 13 de julio del año 2018, dos minutos antes de las 7 de la mañana. Todos los canales de noticia de la Argentina reprodujeron la imagen de Cristian Álvarez mientras se entregaba en la comisaría 52 del barrio porteño de Villa Lugano. El Piti llevaba puesto un gorro de lana azul, anteojos de sol de marco blanco y una campera multicolor. En la mano apretaba una bolsa de papel madera. Reportes policiales indicaban que el líder de Viejas Locas e Intoxicados, un artista que había llegado a lo más alto del rock argentino, había asesinado a balazos a un hombre de 36 años, en una calle interna del complejo de monoblox Cardenal Zamore, ahí donde vivía el Piti, en el sudoeste de la capital argentina. Después de descartar el arma, manejó 15 kilómetros para ver un show de música tropical. Durante las siguientes 24 horas, se le perdió el rastro. Finalmente, se estaba entregando. ¿Estás bien de salud? Sí, perfecto. ¿Cómo te sentís ahora? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En la última oscuridad de una madrugada de invierno, el Piti parece aturdido, pero en calma, como si cumpliera con su parte en una historia ya escrita. Iluminado por los flashes, parece aplazar todo lo posible el momento de bajarse del auto. Sabe que los pasos que lo separan de la seccional marcan la distancia a una vida nueva. ¿Qué pasó, Piti? ¿Vos fuiste el que disparaste, Piti? ¿Contaste a hombres? Sí, mira, mira, les cuento a todos juntos. Esto es Intoxicado, el caso de Piti Álvarez, un podcast documental original de Spotify. Episodio 1 Cristian Yo les pido silencio porque lo que hace Piti es de una orfebrería emocional tan emocional, de verdad, tan fuerte. Vas a ver que me lo vas a agradecer. Este es Fito Páez en 2007, sentado al piano en la trastienda, a punto de tocar Cable a Tierra, con Piti Álvarez de invitado. Vino una tarde a probar sonido y fue un momento estremecedor, te diría, escucharlo a Piti cantar con tanta emoción una canción que habla de traernos un poquito a la tierra cuando estamos un poco colgados. Parecía, pareciera paradojal todo esto, ¿no? Pero tengo el video que siempre de vez en cuando vuelvo a mirarlo porque no deja de impactarme su emoción, su calidad interpretativa. Creo que es una de las altas versiones que ha tenido Bocada la Tierra, la de Piti Álvarez. En par minuto sale el sol, ya no hay nada que anestesie tu dolor. Ese es Piti Álvarez, el chico que salió del barrio e inventó una nueva forma de ser estrella de rock en la Argentina. Astuto, desfachetado, delirante, transparente, poético. Una voz rota y cálida. Un personaje carismático para los medios. Alguien capaz de cantar, como en esa sesión intimista con Fito Páez, y de comer una sopa podrida en medio de una entrevista de televisión. O sea, te quiero decir que esto es un champiñón, ¿entendés? ¿Quién puede pensar que esto es feo, boludo? Dito también es el autor de canciones gloriosas como Nunca quise, Está saliendo el sol, Homero. Es un músico adorado por las multitudes y por colegas de distintas generaciones y estilos. Desde Luis Alberto Espineta hasta elegante. De alguna manera la sociedad mediática lo trata como un freak. Por otro lado la sociedad artística sabe quién es. A mí Espineta fue muy claro conmigo, me dijo. Este es Juanse, líder de los ratones paranoicos y pionero del sonido Stone en la Argentina. Yo creo que Pity, si hubiera cuidado su entorno y hubiera asumido la responsabilidad social que tiene, sería en estos momentos el artista que tendría la antorcha, digamos, del rock and roll. La historia del Pity no solo nos habla de las últimas tres décadas del rock argentino, sino también de la forma en que nuestra sociedad lidia con los trastornos de salud mental, las adicciones, la fama, la violencia y el riesgo. La del Pity también es una historia de los barrios postergados de la ciudad de Buenos Aires, de su identidad, sus tensiones y su transformación, sus conflictos y sus cuentas pendientes. Bueno, y reciente lo contamos en nuestro expreso de noticias, continúa la búsqueda a Pity Álvarez, que está acusado de un homicidio, un amigo, esto sucedió en Villa Lugano. Allí está nuestro móvil con Jerónimo Mú. Las primeras informaciones eran confusas. Algunos medios decían que había matado a un amigo, otros sugerían que se trataba de un dealer. Casi todos aseguraban que los disparos se habían producido como resultado de una discusión. Los periodistas llegaban a Zamoré y trataban de averiguar qué había pasado. Vamos a hablar con una persona, que es testigo, es vecino de aquí del barrio, no quiere mostrarse en cámara, pero sí nos puede dar información sobre lo que sucedió. Bueno, el Pity estaba resarpado y eso es nada más. ¿Me entienden? Y discutieron y le dispara. Discutieron, mi amigo le dio un cabezazo y ese cabezazo así terminó en la tragedia que pasó. Exclusivo Rock a Mercedes. A las 9 de la noche del 11 de julio de 2018, en el barrio Cardenal Zamoré. Un complejo de 1.200 departamentos donde viven familias trabajadoras. Algunas muy pobres, otras de clase media-baja. El barrio tiene su propia escuela, sus plazas, sus comercios, su vida social. Cristian Álvarez, de 46 años, llega con su novia Agustina, de 24. El plan es ir más tarde al recital del cantante cuartetero Ulises Bueno. Pero ahora el Pity está cansado. La parada técnica tiene varias motivaciones. Quiere ver a su perra, que acaba de parir tres cachorros, y siente la necesidad de drogarse. Todo esto fue lo que declaró Pity en su presentación ante el juez. La narración vinculada al crimen de Cristian Díaz, la que vas a escuchar en esta serie, está basada en la información del expediente judicial. En un banco, cerca de la entrada de la Torre 12A, donde el Pity tiene su departamento, hay un grupo de hombres que toman frenet y conversan. Al verlos, Pity se inquieta. El Pity y Agustina se meten en el edificio. Pity y Agustina pasan algunas horas en el departamento. Comen algo. Pity fuma pasta base. Exclusivo Rob Anderson B.A. También se inyecta algo de morfina. A esa hora, el Pity y Agustina deciden salir. Pity y Agustina se meten en la entrada de la Torre 13A. Pity y Agustina se meten en la entrada de la Torre 12A. A esa hora, el Pity y Agustina se meten en la entrada de la Torre 13A. Cuando se ven a la noche de Zamoré, el grupo de amigos sigue ahí, bebiendo y hablando, en los banquitos. Mientras la pareja camina al playón, donde tienen estacionado el auto, uno de los hombres se separa unos pasos del grupo. Es Cristian Díaz, 36 años. Me dicen gringo. ¡Eh, piqui! Yo me estaba yendo a dormir ya y me tocaron el timbre. Entonces, atendió a mi hermana y me dijo que baje y que había pasado algo con mi papá, que no entendía bien porque le habían dicho así rápido y no entendían, ¿viste? Jaqueline Guzardi es la hija del gringo Díaz. Tenía 16 años. La noche que mataron a su padre. Recuerda esa noche, años después, desde el mismo lugar del crimen. Y bajé al palier y le pedí a mi hermana que se venga a fijar qué era lo que estaba pasando. Y se fue a fijar, volvió y me dijo que sí, que era mi papá el que estaba ahí. Y yo vine hasta acá y miré para allá y la única luz que andaba era esta, de acá. Y después estaba todo oscuro. Entonces yo veía que había un cuerpo ahí acostado, pero no veía bien la cara. Pero así, de verlo así, yo me daba cuenta que era él. La forma de su cuerpo, todo, yo me daba cuenta que era él. Y nada, a mí no me habían dicho que él estaba muerto. Yo pensé que estaba vivo, o sea, veía que había un charco de sangre ahí y todo, pero nadie me dijo nada a mí. Porque yo estaba sola, mi mamá no estaba, estaba con mi hermana y unas amigas de mi mamá. Después llegó mi mamá y yo las empecé a llamar a ellas, todo. Pero recién cuando llegó mi mamá, que mi mamá preguntó si estaba vivo o no, le dijeron y ahí fue cuando yo me enteré. Pero yo estuve ahí sentada, en el palo ese que dice el edificio, y lo miraba y yo pensaba y decía, no, se va a levantar, se va a levantar, porque yo no sabía que estaba muerto. Y después me enteré. Yo estuve todo ese tiempo hasta que vino mi mamá pensando que él estaba vivo, que iba a venir la ambulancia a buscarlo y que se iba a salvar. ¿A quién había matado Pity Álvarez? Nacido y criado en Zamoré, el gringo era el menor de cinco hermanos. Después de la muerte de sus padres, cuando él todavía era chico, la persona que se ocupó de su crianza fue Claudia, una de sus hermanas. Nosotros éramos de Barracas, todos de allá, vivíamos a la vuelta de Casa Cuna. Nos vinimos acá en el año creo que 89, 90, cuando se inauguró el barrio. Cristian era chiquitito. Ya más grande, el gringo andaba mucho en la calle y empezó a meterse en problemas. Cuando vivía en la Torre 11 de Zamoré, el 9 de febrero de 2008, fue detenido por agentes de la comisaría 48, acusado de apretar a una persona para robarle un bolso. En la cintura llevaba un alicate a modo de arma. Pasó 144 días preso, hasta que recibió una condena en suspenso y recuperó la libertad. Su hermana Claudia, la misma que lo crió y era, según ella, su mejor amiga, cuenta que mientras estuvo preso, su familia no dejó de ir a la visita permitida ni una sola vez. Claudia dice que lo que más le molestó de la cobertura mediática del asesinato de Cristian fue que dijeran que su hermano era un trans. No era así. Mi hermano era un pibe que primero hacía changas, estuvo trabajando en un lugar de que hacían carga y descarga. Estaba negro él, él trabajó mucho tiempo él. y después, bueno, se pudo comprar el coche y estaba de remisero. Lo último que hacía era de remis. Claudia ahora habla de un hecho trágico en su propia vida que para ella define la personalidad de su hermano. Yo te voy a decir quién era mi hermano o para que te des una idea. Imagínate cuando pasa esto. Hacía un año que se cumplía justo la muerte de mi hijo. Yo tenía un nene de seis años. Y él fue el que me lo llevó en el coche una noche que estaba re grave mi hijo en su coche. Y él se murió, mi hermano se murió con esa culpa que mi hijo se murió por su culpa porque él no llegó, decía. Y yo le decía, no, no somos culpables de mi hijo, ni yo, ni nadie. Se murió porque, bueno, le tuvo que pasar. En los últimos años, el gringo luchaba por superar su adicción a las drogas. Yo lo entiendo, Alpiti, el tema de las adicciones. Porque yo lo pasé con mi hermano y mi hermano se pudo haber muerto también. Pero es una cosa... Él nos sentó un día y nos dijo yo quiero salir de esto porque mi hermano estaba metido en el paco. Quiero salir de esto. Pero a veces yo puedo estar un día que estoy bien te digo, me pongo fuerte, quiero salir y al otro día vuelvo a recaer porque esto es algo que vos peleás día a día contra la droga. Es fuertísimo, es algo que vos lo tenés que pasar. Él nos contaba, vosotros te digo él era muy así, muy contar todo lo que le pasaba. Y él salió, salió. Paco es el nombre con que se conoce popularmente a la pasta base de cocaína una droga barata y salvajemente adictiva similar al crack en las últimas dos décadas provocó un efecto devastador en los barrios bajos de Buenos Aires. La pasta base comenzó a circular en la Argentina en la segunda mitad de los años 90. El modelo económico del gobierno de Carlos Menem entraba en una crisis irreversible y el país marchaba rumbo al estallido social de diciembre de 2001. Los barrios del sur de la ciudad fueron los más castigados por la destrucción del empleo y la falta de expectativas. Y la venta de Paco encontró ahí un territorio fértil para multiplicarse. O sea, la primera pasta base que era realmente pasta base o sea, la pasta que quedaba el residuo que quedaba en los tambores de los tambores de las cocinas de Merca. Jorge Tassín es un activista social que trabaja desde hace 20 años en Ciudad Oculta la Villa de Emergencia de Lugano. Allí fundó Otra Historia un centro para chicos y chicas adictos al Paco. Es también autor del libro La Oculta Vivir y Morir en una Villa Miseria Argentina. Y eso fue transformándose de a poco en una droga de diseño. O sea, hoy la base que fuman los pibes es una droga diseñada no es la colada que queda. Fue tan exitoso de algún modo es muy loco en aquel tiempo valía un peso. Exclusivo. Y como la base se fuma los pibes fumaban eso y también se dejó del lado el porro. O sea, a ver es interesantísimo durante unos 12 o 13 años no había olor a porro en el barrio. Y como se apoyó por el barrio porro, porro, porro. Dejó de haber olor a porro y se apoyó. Bueno, y había olor a querosén por ejemplo, ¿no? La pasta base acá y en todo el lado se comió una generación, ¿eh? Sí, se comió una generación. Este es el gordo Dani. Impresionante. Vecino de La Oculta y uno de los impulsores de Ciudad Oculta Rock un festival solidario que se aceptó en los 25 de mayo desde hace más de 20 años en el que solía tocar pichos. No, igual sí. Sí, sí. Acá pibes demasiado. Demasiados pibes. Pibes que eran, no sé, que podían haber sido estudiantes, futbolística, que jugaban al fútbol, que esos son laburadores como cualquiera, una cosa así. De comió el cerebro a los pibes. Muy activos. Tengo amigos que salían a gozo, ¿me entendés? Y te hablaban de plata de apartamento gozo y al tiempo lo veías en un tacho con un cordón atado así en el cinto. ¿me entendés? Y le ha comido demasiado cerebro. Sí. Y ahora bajó lo de Cibeli un poco desagilado. Bajó, pero en su tiempo el boom fue impresionante. Fue impresionante. Con la propagación de la pasta base aumentó también la criminalidad. Los barrios del sur fueron los más afectados por la escalada del delito y la violencia. Esto dice Alfredo Fernández, investigador en políticas de drogas y juventud, respecto de los homicidios más comunes en esta zona de la ciudad. O sea, son homicidios o por conflictos interfamiliares o por disputas barriales. En más del 80% de los casos participan tanto víctimas como victimarios más del 80% hombres. O sea, el crimen que cometió Piti entra en los parámetros generales de lo que no se ve pero que es la mayoría de las muertes que se producen que habitualmente no le interesan a los medios. O sea, en este caso lo que le dio visibilidad fue la figura de Piti Álvarez. Exclusivo Rock Under CBA ¡Eh, Piti! ¡Ah, Piti! ¡Acurate! ¡Piti! No me faltaste el respeto, ¿eh? ¿De dónde se conocían el Piti y el Gringo? El Gringo ya no vivía en Zamoré pero iba seguido a visitar a su hija Jacqueline que vive con su madre en el mismo edificio que el Piti un par de pisos más abajo. Además el Gringo aprovechaba de sesidas al barrio para ver a sus viejos amigos y hacer algún que otro viaje de remisero. Dos o tres meses antes de su asesinato se empezó a llevar al Piti a comprar droga a la 1-11-14 una de las villas de emergencia más peligrosas de Buenos Aires. Según declaró en el expediente ese día Piti se bajó para hacer la compra y dejó la mochila en la camioneta del Gringo cuando volvió la camioneta ya no estaba. Eso lo sabe el Piti y mi hermano el problema que habrán tenido nosotros en la familia nunca supimos ni siquiera la mujer nunca supo de esa supuesta mochila que se habla nadie ninguno de nosotros estábamos enterados y él era una persona muy transparente que contaba todo él nos venía y nos contaba todo todo a las hermanas tenía mucho mucha confianza con nosotras las mujeres y nos venía y nos contaba por eso nos pareció raro sabemos por la declaración de dos testigos que entre el Piti y el Gringo se produjo una discusión que duró varios minutos sabemos que en un momento el Gringo le dijo vos sabés quién soy te acordás de mí yo soy el don Cristian del barrio el Piti trata de descomprimir la situación pero el Gringo sigue vos me faltás el respeto discuten un rato el Gringo lo invita a pelear sabe que el Piti está armado si vas a tirar tira a gato entonces el Piti saca el arma y le dispara en la cabeza al Gringo lo remata en el suelo con tres disparos más los amigos del Gringo se alejan el Piti y Agustina siguen camino al playón Agustina no puede creer lo que acaba de pasar ¿qué hiciste Cristian ¿qué hiciste? se están yendo unos pibes en la torre 12 ¿en la torre 12 me escuchás? sí y ya se están yendo los chicos se están yendo para el lado de de Lepiane digamos ¿cuántos están masculinos en el lugar? dos escúchame una cosa bien Escalay de Lepiane sobre de Lepiane un auto acaba de parar frente la parada del colectivo un poquito más atrás del 36 hay un un árbol y acaban de dejar algo ahí al volante de su Volkswagen Polo el Piti le dice a Agustina que tire la pistola en una alcantarilla después según declara ella en el expediente acelera a partir de este momento el Piti Álvarez se convierte en prófugo exclusivo Rock Under CBA